¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy les traigo un gameplay de una nueva custom de Doom llamada Cursor Maze Un amigo ahí de la escuela me dijo de ella y me la pasó a mi hijo que era de miedo Yo aún no la he jugado, a ver, comenzamos Fácil, difícil y suicidio, a ver, fácil porque apenas estoy jugando a esta A ver, supone que es de miedo esta, a ver cómo es Bueno, a ver, con la pistola comenzamos, como siempre Aquí están los Marines Se ven así como que con gráficas del G.C. Doom Pero, y también son los soldados de, ¿cómo se llaman? Free Doom Porque yo antes de descargarme el Doom 2, tenía Free Doom Antes de descargarme el Skull Tag y todo eso Tenía Free Doom, a ver, ¿me tengo que meter aquí? Ya no me puedo mover, a ver, ya no me puedo mover A ver, ¿qué es esto? Ay, como, creo que me metí mal Bueno, a ver, ¿que me va a estar transportando o qué? A coño se murieron, hubo un explosión Coño de la madre Me metí mal a esa máquina, creo que era un teletransportador La parte de abajo era un teletransportador O experimento Bueno, pero se murieron los soldados que habían allá, los Marines A ver Igual no, hubieron explosiones, a ver, ¿qué sigue la misión? Objetivo, mata a 10 goals, sobrevive, mucha suerte, quién sé qué Chin, mierda, ya comenzamos con la parte de miedo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, no, 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 no! Un cacodemon, un cacodemon, ¿dónde está? ¡No, no, no, no! ¡Vete, muérete! ¡Ah, puta madre! Tengo que matar otros todavía 10 monstruos más, a ver A ver, acá hay una pared con muertos, cosas así Ya no se la pueden ver bien Ya comenzamos con la parte de miedo ¿Qué es ese sonido? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Conche su madre! Creo que el sonido, el sonido que está oyendo me avisa cuando vienen los monstruos o algo así Cuando vienen los gobos A ver, pero no hay una salida aquí Está muy grande esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me mató! ¡Ja, ja, 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 ja! No me da la opción de reiniciar, no me da la opción de reiniciar Bueno, a ver Hay un truco, a ver No voy a hacer el truco de vida infinita, a ver ¡Change map! Map Se lo vamos a ver Ahí está Porque no quería revivir al personaje Así que Para no tener que volver a jugar el primer nivel Que era donde mataron a los monstruos y todo eso Bueno, maldice así, a ver Pues bueno, ya sabemos más o menos cómo hacerle Viene Kako Demon Si hay Kusama Se puede oír un sonido así como de agua cayéndose Cuando se oye mucho es que se están acercando a algo así O al menos eso yo creo Pero no mame Si como que se hacen invisibles además ¡No, no! Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi Ahí lo vi, se pasó por ahí Pero el lugar está Este huequito está muy chiquito para que pasara por ahí No, pero ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me estoy dirigiendo a él Creo Oye, se habrá salido Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¿Dónde está el pendejo? Que no lo veo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté Pero ya concha su madre Mierda Bueno, a ver Muchos cadáveres, puertas Todo eso, bueno, no son puertas, paredes Con muertos, cosas así Gráficas o muertos Bien hechas Bien hechas, dan miedo Están bien chiles Me pregunto si todos los enemigos en nivel son cacodemons Pues este custom sí me está dando miedo Me está dando mucho miedo Especial ese efecto de, ¿cómo se llama? De las gotas cuando se cae todo eso Eso que está oyendo ahorita mismo Bueno, sí me da miedo Pero no creo que dé tanto miedo Así como el El gold Este forest Que es el otro que había jugado El del bosque Si no lo han visto, véanlo Bueno, a menos que este tenga más monstruos Y cosas así Porque en el gold forest tenía otros monstruos Este, diferentes Y en este nomás Este, he visto cacodemons Solo que como que este tiene más historias Así como mejor en ciertas cosas Y también está más fácil este El gold forest está Bien pinche difícil En serio, bien pinche difícil Vas con un arco y encima hay monstruos que Uno que aparecen en el suelo Y dos que aparecen ahí Como que bien rápido Sí Ahí no, no, no Tienen tanto tiempo de atacarlos Y aquí tengo algo de vida ¿Pero dónde está el hijo de puta? A ver, voy a disparar un poco Para ver si se acerca ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Concha de su madre Bueno, acá me despido A ver, gracias A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde está el monstruo? Acá hay sangre de Creo que De cuando está Está con otro monstruo A ver ¿Qué? Ay, creí que la pared Se había acercado Al vacío Yo no sé Vi algo rojo De bien cerca Coño, ahí viene Está por acá Está como atrapado ¿Dónde está el hijo de puta? Como que se quedó atrapado Aquí Yo no sé Ándale ¿Dónde está? ¿Qué está acá? ¿Dónde está? Ah, ya A ver, me voy a acercar A el directo Me voy a acercar Directamente a el ¿Dónde estás? Está como por acá Ahí te vi Ahí estás Ahí está Ahí está Ya te maté Ya te maté Te maté Hijo puta Te maté ¿Sabes qué? Creo que vamos a poder Completar este custom ¿Dónde está? Ah, 20, 20, 20 Eso no quiero 20, 20, 20 20, 20, 20 ¿Dónde estás? Pues, ¿dónde está el hijo de puta? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 No, 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 no Bueno Hasta que destermine el gameplay Amigos Ya Hasta que destermine el gameplay Ya duran 9 minutos A ver Recuerden suscribirse O comentar O comentar O darle like al video Y todo eso Gracias por el video Adiós Bye Si quieren Proto jugaré de nuevo Este custom No lo sé Adiós Bye Suscríbete Comenten Puntúen De like Y lo que se les ocurra Bye Bye